¿A dónde estás apuntando con la cámara? Cabrón, a ti, ¿no? Sí, al semáforo. ¿Cuántos le distanías a este vídeo? 20.000, yo creo. ¿20.000? 20.000. ¿Y tú, Agustín, cuántos dices? Yo digo 35. Ah, la verdad es de esta actividad. 100.000 me gusta y Carlos le regala una zapatilla cada uno. Me metió un embrote. Me metió un embrote. Bueno, chavales, estamos en un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ir de compras con... Dámelo. Agustín, Vicente, Ampliante. También y sobre todo el que más quería venir de compras de alguien. La idea se lo propuse yo de estar en Madrid y salir de compras con él porque he salido pocas veces de compras. No sé lo que me apasiona, pero ya que lo hago y estoy aquí en Madrid de vacaciones, pues qué mejor que con mi amigo Calitos. Yo él había hecho un par de congas. Agustín había comprado las mierdas. Pero bueno, había un pito y tenía que ir a comprar zapatillas, suaderas, camisetas y también por ahí que Vicente por ahí quiere... ¿Qué es la guapa? Y Carlos lo que va a hacer es arreglar el coche de su padre. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos le ha rayado el coche a su padre y no se lo va a decir seguramente, pero yo creo que sepáis que, bueno, pues él ha rayado bastante basto y nada, que se lo tendrá que pagar, obviamente. Entonces la idea de hoy es si lo te compras por aquí, por estas tiendas y tal, a ver qué encontramos. ¿Cómo vas, bro? ¿Qué te mola? ¿Sala? Ah, Betmonds, coño. Mira, estás de Jeroen, pero esto es un canto. Mira, qué puta pasada. Agustín está ahí, hiper real, quiere todo, quiere todo. La necesito, tío. Quiere todo, quiere todo, Agustín. La necesito. Vicente está en modo calentamiento. Uy, va. Muy guapa, ¿eh? Yo, pero... Si puedo comprar eso, yo me compro una cosa que hay que me gusta. Porque me siento mal. Siempre pasa que cuando, ¿sabes? Te sientes mal por algo, pero si lo haces un cólera no te sientes tan mal. ¿Me la quedas? ¿Me la quedo? Sí. Me voy a tener que quedarse una puta de la tienda. Y bordadito, tengo el logo de Gucci y tal. Creo que me la he llevado, tío. Está por... 690. 690. Está muy guapa. No me he triparado el cuello de este tío. ¿Qué me la voy a tener que llevar? Está muy guapa, ¿eh? Me la voy a tener que llevar. Además de este tallo, no quiero... El fluorescente está tremendo. Este detalle de que te cuelga esto de aquí, me puto finito. ¿Cómo ve, chavales? Mira, esto me lo llevé yo. Sí, eso te lo he dicho ya tengo. Es un pepino. Es un pepinaca. Pero en este no es una manta muy guapa, tío. Esa está perfecta. Está muy guapa. Esta sí que te está bien de tu talla. Espérate un momento. Ahí. Detalle de que está perfecta, ¿eh? Y mira aquí el corte tú, qué guapo, ¿eh? El detalle de las patas es brutal, ¿eh? El dibujo. Me queda loco. Me queda normal, tío. Es imposible que... Pero está todo guapo, ¿eh? Es una pena, tío. A mí me lo llevo yo. Mira, hace G, es bonito, ¿eh? Pártela tú, tío. Como me queda bien a mí, la llevo. Tengo que ir a tirar tú, tío. Tengo que ir a tirar tú, tío. Tengo que ir a tirar tú, tío. Sí, sí, el chaval, es que lo ya... ¿Cuánto vale ha hecho? 230. Ahí está. ¿Te la llevo? Tú Vicente flipas, ¿no? Esto es super mareado, bro. Esta es la porro de Atmos, ¿no? Es porro de Atmos. Esta es tanto guapa, tío. Esta me la llevaría yo. Lebron James. Tenía cuatro mejores amigos allí. Y estas son subiniciales para él, ¿sabes? O sea, en plan... Seguimos con las patentes de esos cuadros y yo estoy llorando, tío. Muy guapas, ¿eh? Son muy vecinas. Y yo... Eh, Vicente, queda muy guay, ¿eh? Yo me la... Ya está. Vicente, llévatela, ya está. Ahí más. Ya está, ya está. Lleando. Ya está, llévatela, llévatela, ya está. Vicente, ya está. Este es una camilla de fútbol, ¿eh? Sí. Me voy a probar. Esto es probador. No hay el pines aquí. Vea, tía, si te molan piedras, piedras. Son guapas, ¿eh? Es que son un pepino, loco. Se lo va a comprar el cabrón, ¿eh? Se la robamos a Galitos. Nos copiamos. Nos fuiste. Juan, mire, te estás liando demasiado, ¿eh? Te estoy cantando todas estas locas. Magustín, ¿cómo ves? El Stone Island. Es guay, al final, ¿qué lo sonaste, tío? Es que el Stone Island al final es muy básico, tío. Pero se les tiene que por el parche, ¿sabes? No tiene más. Pero sí. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. Ya está. No sé qué voy a comprar, pero... No vuelves a salir de compras conmigo, ¿no? No vuelves. ¿Tú? Una del más uno, por ejemplo, esta. Me gusta la Side Jordan, pues el que se llama. La Jordan. Pues aquí estuve terminando, bro. Aquí más o menos tienes tapas, luego vamos a la otra tienda que tiene más por ahí. Las Ultra Boost, Underfeater, Pepino, ¿eh? ¿Sí? La relación muy buena, además. Está más guapa, tío. Sí, sí. A mí me mola bastante, tío. A mí me mola porque es blanco, porque claro, es un gusto. Me mola porque son tíos de césped. Me mola porque el tío es un más tapasito. Carlos, bro, ¿qué coño ha dado si esta tapatilla? Es que, claro, me encanta, pero me ralla lo que se da a mi su piel. Mira las zapatillas, tío. Vienen mis chisas, os cuidao bien. Y eso son más delicadas de lo que estas. Aparte de esto, que le puedes cambiar, tío. El rato de juego. ¿Puedes cambiar eso? Bola, tú. Yo no lo sabía, no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¡Oh! Dios. Guau, qué puto gasto, tío. Ya está. Con eso ya le acabas de dar un bola. Con eso la ha ganado. Con eso la ha ganado. ¿Qué cierta es esa, este? La 720 Proto Max. Esta es la suela, la media suela de la IMAX 720. Y arriba el upper es todo nuevo, tío. De una zapa no la que ha diseñado hace daño. Yo flipo, ¿eh? No tenía ni idea, no tenía ni idea. Luego esta suela gris, que parece normal, pero tiene aquí un detalle que me ha flipado muchísimo, que es esto. He roto, ¿no? Sí. Bueno, si esto era rota, tío. Ay, me. Es muy guapa, ¿eh? ¿Esta la has probado? No te la he visto, no te la he visto, pues, tío. En plan, como la llevas ahora en plan así, abiertas, queda genial, ¿eh? ¿Así abiertas? Sí, en plan, mira. Así. ¿Y la idea es con los colones de sin atrás? Tienes que tirar estos de atrás. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Una foto, por favor. Subes a tu... ¡Claro! ¿Qué más? ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando en medio. ¡Increíble, bro! Están muy boys. Eres un cabrón. Tienes pasta de sol, tío. Es que un perro, eres un perrón, ¿eh? Bueno, gente, procedemos. Vemos ya unas compras de Vicente primero. Aquí estamos, sudadera, toda detalles de Nike, importante, ¿eh? Es como la calidad premium de Nike. Muy bonita, la verdad, me moda mucho. Sí, sí, muy bonita, la verdad. 95. 95 euros, pedido así. No, sí, la verdad, que estamos muy maravillosos. Un caprichito de vez en cuando. Capatillas. Por aquí las 98 se nos enseñan antes, las que yo tengo. Las va a gozar, las va a gozar. Otras más. Y luego estas 98, que la mola, la mola, las 98. No hay ninguna. Es la que hay más silueta. Y aquí esta es roja y blanca, que la veis. Muy bonita, la verdad. Muchas gracias por la recomendación, es bro. Lo primero que vamos a hacer son estas Jordans. Esas de aquí, me flipan muchísimo. Tiene una silueta de las 720. Como veis. Nos ha dicho esto y por la parte de arriba, que es una nueva silueta que han metido ahora en el mercado Nike. Son simples, pero, pues, para salir de fiesta y cosas de estas me vienen muy bien. Son totalmente de color crema, no son blancas al total, pero me flipan. Mira, veis. 120 estas, ¿no? Sí, 120. Estas son. Tiro, tiro, tiro. Estas no las has visto tú. Estas le van a sorprender a este carro. ¿Otras? Sí, son básicas. La historia, no, sí, te la he contado. La historia que tienen estas zapatillas. Vale, sí. Ah, la primera. Te he probado, vale, sí. Además, no tenía muchas zapatillas negras, solo las 500. A ver, lo que pasa, chicos, es que nosotros vivimos en Andorra. En Andorra no hay tiendas ni de Hypey ni de ropa, que a mí personalmente me gusta. Entonces, no, me he gastado esto en ropa, pero en un año literalmente no me he gastado nada más, ¿sabes? No es que me sobre el dinero y vaya por ahí comprando. Simplemente que si voy una vez cada año, pues, obviamente, va a hacer años. Vale, tengo por aquí una camiseta muy básica de Vans que la voy a enseñar me ha costado 45. Muy básica, pero me ha molado por lo mismo, porque yo siempre he visto blanco y negro, lo que más me gusta. Y siempre he tenido Vans y por detrás, pues, sí, que de verdad. Que tiene un dibujito así de un puto Erizo. ¿Cuál tenemos? El cortaviento. El cortaviento. Sí, ve a Frenica, ACG. ¿ACG? Que está muy guay, lo he dicho, me lo tengo que dar. Se ha probado en Peter, me lo he convencido mucho, se lo ha pillado luego Agustín. Yo porque me quedaba mejor caer, no, pero porque simplemente a él le quedaba grande. Esto es el cortavientos oficial. Sí, sí, pinta Erizo. Yo no conocía esta marca, pero, pues, al parecer, yo creo que mi vida aquí ha incluso este, tío. Pues aquí tenemos el cortavientos de Bedmonds. Lo he visto y además, a mí que me cuelguen cosas, me flipa. Como el puto Erizo. Es que además, yo siempre he visto blanco y negro, Carlos lo sabe. Y siempre me gustan los básicos, los cortavientos, además me flipan. Y cuando he visto esto, mira que no me iba a comprar nada tan caro, pero... Pero esto es muy bonito, ¿eh? Me hace precioso. No me toques la polla, ¿eh? No sé cómo muntear esto de donde estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, chavales. Ahora me toca a mí. El último, el último. Y seguramente el que más se ha dejado. Si el más tocho hubiese hablado un montazo de cosas también. En relación, precioso. Sí, pero más o menos es lo que ha comentado usted, que nosotros salimos de compras una vez al año. Le he comentado a caritos que quiere ir a Madrid. Todo lo que me ha gustado me lo he comprado. Y bueno, pues vamos a enseñar. Eso es. Bueno, empezamos con estas Air Force, que es la última compra que ha hecho. Y aquí tenemos unas Air Jordan que me han flipado bastante, atención. Es el modelo Jordan 3, retro. Aquí las veis, pero el detalle que tiene es este. Es que puedes ir cambiando con esta pegatina el color. Ese es WUS. Eso. Eso es. Aquí veis, por ejemplo, este es como el del print de la Selefant. Ya digo que yo de ropa sé bastante poco y salgo de compras muy poco al año, pero bueno. Esta camiseta de aquí. Una camiseta que a priori parece bastante simple porque es de color negro. Tiene pocos detalles por aquí. Pero luego si la giramos, tiene este dibujo, este estampado tan bonito. Con aquí las letras off-white. Y aquí pues el tema de este dibujo con la pantera. Que es una camiseta de off-white de la temporada del impresionismo. Es sin duda la sudadera, lo más fuerte que me he comprado en el día de hoy. En mi vida. Una sudadera Gucci. La han convencido, o sea, me encanta el Nike. Me ha sido una sudadera. Y la verdad es que tiene un estampado también bastante bonito. Y además es bastante finita. Sobre todo las de Gucci, la verdad que son sudades bastante fines y para la bastante puta madre. Y luego ya, por último, en torno a la ropa de lujo. Esta, que yo le he dicho a Ampeter, que esta le queda increíble. Increíble. Esta sella le queda increíble. Tenía dudas, pero me han convencido. Esa sudadera tiene un colección increíble que es la de off-white. Que tiene un fit que yo creo que Ampeter, por ejemplo, no tiene ninguna ropa así parecida. Que es como cortita por abajo, pero de manga ancha. Y la verdad que da un rollazo increíble. El estampito le sienta muy bien. Y vamos ya con la última bolsa de la compra. La última tienda a la que hemos ido prácticamente. Esta camiseta o esta marca en cuestión la he conocido hoy. Me ha encantado esa name, como estáis viendo. Aimee, 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 dos camisetas vallas. Esta y esta, ahí las veis. Este zip-up de Aimee también. Blanco, ahí veis. Esa sudadera que para mí es lo mejor que has comprado hoy. Y esta sudadera, la verdad es que parece bastante básica, pero tiene un pequeño rollo que a mí me encanta. Sí, que tiene la parte de abajo, aquí veis, como cortada. Y ya estaría, yo diría. La verdad es que, bueno, ha comprado un montón de rosas. Ha sido muchas cosas, ha sido algo diferente. Ha sido diferente. En el escadrón de compras. Sí, y nada, bro, que cuando miras, pues se lo metí en un vídeo. Sí, sí, y cuando vamos por Madrid, si queremos comprarme ropa o lo que sea, pues seguramente habrá una segunda parte. Y nada, chavales, un abrazo de la mañana. Adiós. Y si siempre que veo, pienso en ti. En bailar topegados hasta morir. Esto no puede acabar.